¿Cómo están? Acabo de publicar esto, donde dice, no se ofendan, pero Ratchet & Clank le da mil patadas al Halo Infinite. Es lo que yo pienso, ¿ya? No se ofendan. Y han llegado muchos ofendidos. Por ejemplo, este, que me dice, pues no sé qué decirte, pero está al nivel del Grounded de Xbox One X. Yo simplemente le respondí riéndome, ahí está. Varias personas más le han respondido, obviamente, seis personas. Pero yo simplemente le respondí riéndome, nada más que eso. Y este tipo simplemente me ha bloqueado. Me ha bloqueado. Simplemente le respondí con emojis porque yo a esta gente simplemente la ignoro, ¿ya? Si me comentan cualquier cosa, me ofenden, no me importa, la ignoro. Sí, obviamente las leo, pero no respondo absolutamente nada. No entiendo ese afán de querer venderte un juego como el Grounded, ¿ya? Pero ese es el tema. No le respondí nada, ni siquiera lo ofendí, me reí y, aún así, me bloqueó. Así está la cosa en Twitter. Pero recalco, posteé diciendo, no se ofendan y llegar a lo ofendido. ¡Gracias!